El octavo episodio podrán... Y bien, ahí está el referí, Gelasio Pérez Huerta, diciendo que está todo listo para el quinto episodio. Un quinto episodio que promete, y esté atento porque, ojo, no quiero sonar a Walter Mercado ni al Brujo Mayor, al cual le mando un saludo a los dos con todo respeto, pero me parece, me parece que el knockout está acercándose a esta noche de furia en el ring. En furia en el ring, solamente lo ha aplicado el señor Víctor, el vikingo Terrazas, tocayo de mi amigo Víctor. Y yo no sé, yo no sé, Víctor, qué opinas, pero puede aparecer el knockout. Sí, definitivamente. El colteo hasta este momento los tiene 40-36, y en esa misión, lógicamente, da a entender que ha sido dominio completo de Terrazas, boxeador de muy buenos perfiles, el hombre de pantalonita negra para quienes llegan a acompañarnos, pero este asalto es fundamental porque yo creo que la mano no la va a sacar del acelerador. Tienes toda la razón, y vamos a seguir con atención en este quinto episodio. Estoy notando un tanto cansado al carnicero Medellín, y muy bien en todo sentido al vikingo Terrazas. Está acercándose sigilosamente, buscando un golpe de esos de antología. Vea, por favor, la técnica A, cuando lanza un óper impresionante. Lo tiene en malas condiciones. El carnicero Medellín no sabe, no sabe qué hacer cuando está prácticamente noqueado. Vea, por favor, la actitud, la cara, el rostro del carnicero que se encuentra prácticamente noqueado. Vamos a ver qué dice Gelacio Pérez Huerta, si puede continuar el combate. Me parece una gran equivocación, porque vaya que ese uppercut, cuando repite la mano izquierda, lo dejó en muy malas condiciones. Me parece que está completamente noqueado de pie. El vikingo Terrazas quiere acabar esa obra de arte cuando nuevamente conecta de derecha. Está a punto de acabarse este combate, y créame que lo que está pasando es muy peligroso, porque se debió haber detenido este combate. El vikingo Terrazas es dueño y señor, izquierda y derecha, y al fin, al fin se detiene la pelea, decretando un nocaut técnico por parte de Gelacio Pérez Huerta. No tenía nada que hacer ya el carnicero Medellín. Pérez Huerta se equivocó, bien lo dijiste, Ernesto, tenía que parar la pelea. Era mucho el castigo, un golpe volado sobre la mandíbula, sobre la sien, puede causar un daño realmente grave en un boxeador que está completamente con las manos abajo, que no tiene defensa alguna. Veamos la reiteración. Aquí aparece inicialmente López, el mismo que descifraba y analizaba muy bien el resto. Esa situación hizo que entrara Groghi a esperar qué pasaba, no tenía cómo defenderse. Sí, las manos arriba, pero abiertas totalmente, y aquí viene la definición. Ahora, Víctor, qué necesidad de continuar con este combate, y la verdad que reclamamos un poco como gente que quiere proteger a los boxeadores. Pero regresamos al anuncio oficial. Apareció el trinitro toloeno, la dinamita, el poder del knockout aparece en este primer combate, Víctor, en donde, tú tocayo, el vikingo Terrazas, noquea, noquea de una manera magistral a su oponente. ¿Qué te parece, mi querido Víctor, lo que hizo tú tocayo? Minuto 53 segundos, quinto asalto, y el hombre puso a dormir al contrario, a ganarle de manera categórica, sin duda ninguna, muy superior. El vikingo Terrazas, un boxeador que tiene no solamente ya un puesto ganado dentro de los tinglados, sino también porque ha demostrado, y su récord habla muy bien de él, 18-1-0, ahora queda con 19 ganadas, una sola perdida, y no tiene empate. Es un hombre de calidad y con mano muy, pero muy fuerte. Yo creo, realmente, que estamos en presencia de un boxeador de mucha proyección a nivel internacional. Ya es un título, el de FECARBOX, que vale y pesa. De aquí, a una posibilidad de título, hay solamente dos pasitos. Así es, dos pasitos pequeños, y por su parte, el señor Carlos, el carnicero Medellín, que cuando decíamos Medellín, a Víctor se le enchinó el cuero, como decimos en México, se le enchinó la piel, porque se acordó de Medellín, y no me quiere llevar, porque dicen las buenas lenguas, que hay mujeres muy bellas, que el que va no regresa. Entonces, tengo prohibido por Víctor, y por mi señora, a la cual saludo, visitar Medellín, Colombia, donde dicen que hay unas mujeres bellísimas. Un saludo a los colombianos, con todo cariño y respeto. Y regresando a lo que es el combate, honestamente, me llama la atención, porque en algunos momentos, el carnicero Medellín, realmente parecía, parecía que respondía, dando indicios de que pudiera repuntar. Sin embargo, por su parte, el vikingo Terrazas, que vaya, que hizo honor a su apodo, salió como un vikingo, victorioso, victorioso, pues, de esta pelea. La guardia, el trabajo defensivo del vikingo Terrazas, realmente sensacional. Y esto es argumento, porque pueden lanzarse muchos golpes, pero si no hay efectividad ni conexión con el...